Hola soy Adriana Garza Hernández, y tú vengo de Mateoala, y vengo con un creepypasta llamada Creepy Avery Avery, era una chica normal, pero un día soñó con que su cara era alterada por algo, un ser malevolo dimensional, y ella un día caminaba hasta su casa, cuando ella sentía que ella era seguida por alguien, y al volteaba no veía nada, pero de pronto un accidente ocurrió, un día despertó y ve dos chicos raros, un chico de cara blanca y sonrisa de mente, el otro con máscara, y sin ojos solo huecos vacios chorreando líquido negro, él se acercó y dijo mi nombre es Jeftek y Ergotoslef, yo Adri que me pasó, y al verme en el espejo, mi peor pesadilla hecha realidad, mi cara era blanca, mi cara chorreaba sangre, y mi pelo de castaño acanoso, se hizo que me hicieron, dije oh nada, dijo solo te devolví Vimos la vida, el accidente casi te mata, y gracias a mi amigo y él es Jack, te trajimos de nuevo a la vida, la entablente no volverás a tu vida normal, tu tu, dije cuando saco un cuchillo y justo cuando lo iba A matar un ser largo de traje negro, y sin rastro, se comunicó conmigo de una rara forma, diciendo solo ellos, hicieron su trabajo, agradece que está de nuevo, si lo sé solo que ahora solo, soy un monstruo friki y siento que mis emociones como que me quieren convertirme en algo, y justo mi cara se hizo monstruosa, y mis ojos negros con iris roja volvieron, Pero ese ser aparentemente con el nombre de Slenderman, me dijo que debo controlar mis emociones, y solo se cobra, si busco al tal falvo, y me enseñara los secretos de los creepypastas y su mundo y así, fue me convertí en aprendiz de salvo, y mano derecha de Slenderman solo con la condición de que Jeff, se aleje de mi como que quiere algo conmigo, y así hoy en ese momento me convertí en una nueva creepypasta, La creepypasta, la creepypasta y abre